Hoy un especial festivo de Viva Mujer, donde les presentaremos artículos de belleza que nos permiten obtener resultados profesionales en casa. También les enseñaremos a ir de compra solo usando su televisión y a elaborar recetas saludables y riquísimas en solo minutos. Y también les invitaremos a reflexionar sobre el futuro y la seguridad de nuestras familias. Esto es Viva Mujer. Viva Mujer